Bueno, creo que en ese sentido, como tú comentas, es mi primera liguilla como capitán, pero bueno, creo que ya tengo más liguillas en ese sentido jugando con Santos, es lo que representa jugar para esta institución, la seriedad con la cual se disputa cada torneo de cada liguilla, entonces en ese sentido estoy muy tranquilo, confío plenamente en mis compañeros y en el respaldo que ellos me dan, siendo su capitán. Ser que es miña Fox Sports, obviamente se han en casa donde no han perdido, es algo ventajoso por ustedes, pero mañana es importante también llevar un buen resultado de vida en el terreno. Sí, 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 eso es algo fundamental, el poder sacar un buen resultado, el poder ir a cerrar a casa de la mejor manera, entonces hay que hacer un partido siendo muy inteligente, saber que se juega dos partidos, no desesperarnos, ser en ese sentido muy ordenados, y bueno, buscar, como tú comentas, el pegar acá, el sacar un buen resultado, y después cerrarlo de la mejor manera en casa. ¿Pero ya nos esperan? Bueno, sabemos y conocemos de lo peligrosos que son, de la calidad de jugadores que tienen, tienen jugadores que, bueno, individualmente son muy peligrosos y hay que tener mucha precaución en ese sentido, pero bueno, creo que al final de cuentas estos partidos siempre son muy intensos, ha crecido la rivalidad con los equipos del norte, creo que por lo bien que han hecho las cosas en los últimos años, en ese sentido, y bueno, creo que se va a tomar de esa manera, como un partido de liguilla, un partido que nos va a dejar algo, mucho más que tres puntos, entonces hay que afrontarlo con mucha seriedad. Bueno, creo que la mayor virtud que ha tenido este equipo es nunca perder la esencia que nos llevó el torneo pasado a salir campeones, el pelear todos los partidos del primero al último minuto, el tener un grupo unido, el luchar siempre por los objetivos, el pelear en grupo siempre, en ver siempre lo grupal antes que lo individual, y creo que esas son las virtudes que ha tenido este equipo, que al final de cuentas nos ha hecho conseguir el título del torneo pasado y estar en una liguilla más. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Saíl Hernández de Mediotiempo. Preguntarte, muchos a ustedes nos dan como favoritos en esta serie, por ser el campeón y buscan el beat, por cerrar en casa esta serie de cuartos, ¿ustedes se sienten así de esta manera, como los favoritos de sus sobrevallados? Bueno, creo que normalmente nunca nos dan por favoritos a nosotros, y al final acabamos sacando buenos resultados, entonces la verdad que yo no me confío o yo no me creo el si me dicen que somos favoritos o no, creo que simplemente es algo que quizás ponen los medios para dar como favorito a un equipo, pero bueno, al final de cuentas eso a nosotros es lo que menos nos importa o en lo que menos nos fijamos si somos favoritos o no, creo que salimos a demostrarlo dentro de la cancha, y ahí es donde tenemos que hablar y donde tenemos que demostrar si realmente somos los favoritos o no. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches, Alejandro Aguirre, Azteca, Deportes Noreste. Hoy no están cabales ni izquierdos, y bueno, las complicaciones son otras en esta liguilla considerando los rivales. Viendo eso, ¿sientes que Santos hoy tiene para conseguir el bicampeonato? Sí, por supuesto que sí, claro que tenemos un gran plantel, tuvimos ausencias que bueno, como tú dices, fueron jugadores importantes, pero creo que los hemos suplido de la mejor manera, los jugadores que están en el plantel han demostrado que tienen la capacidad para poder jugar a un alto nivel y poder estar en otra liguilla más. En ese sentido, si nos vamos a lo que se hizo el torneo pasado o a este, en el torneo pasado no hicimos la cantidad de puntos que hicimos en este. Entonces, creo que es un equipo y es un torneo totalmente diferente, y hay que enfocarnos en hacer algo bueno y algo que quede en la historia en este torneo. Lo que bien hicimos el torneo pasado ya es parte del pasado, y si no hacemos algo bueno, no se va a seguir hablando de nosotros. Hoy en la ciudad de Monterrey se sabe mucho de si Tigres es grande, de si Rayados es grande o no, y de pronto como que no se habla tanto del Santos, al menos acá en la ciudad, incluso hoy en día se piensa tal vez va a ser un posible clásico o regimental una final que en Pumas y Santos, los respectivos rivales de los equipos regios. ¿Cuál es el sentir en el interior del grupo del Santos Laguna al respecto? Bueno, nuestro sentir es que actualmente somos el equipo campeón, y creo que hemos hecho muy bien las cosas para que se hable de nosotros, si al final de cuentas no se habla de nosotros, eso no nos afecta y no es nuestra tarea. Lo de nosotros es hablar dentro de la cancha, lo hemos venido haciendo muy bien en ese sentido, así que si se habla o no de que Santos ha hecho bien las cosas, eso no nos afecta, simplemente nosotros disfrutamos de lo que estamos viviendo, de lo que hemos venido haciendo, y bueno, me parece a mí y desde mi punto de vista que hemos hecho muy bien las cosas para poder ser campeones y estar peleando por el bicampeonato. A ver, Tomás López de Multimedios, Monterrey, el tema de los rotes de violencia en el fútbol, por esa pasión y esa rivalidad que ha crecido mucho entre Santos y en Monterrey en los últimos años, ¿qué mensaje le dirías a todos los aficionados, tanto de Monterrey como de Torreón, para que se viva una fiesta como siempre ha sido familiar? Sí, en ese sentido creo que estás totalmente en lo correcto y siempre nosotros tratamos de verlo de esa manera, como que es un deporte familiar, es un juego y hay que verlo de esa manera. Al final un equipo va a ganar, el otro va a tener que perder, pero no deja de ser un juego y hay que verlo de esa manera, no dejarnos llevar por esa pasión que se puede llamar, que a veces acaba en vandalismo y acaba en cosas que no tienen nada que ver con la pasión y lo que significa el apoyar a un equipo. Me parece que pueden ir, pueden apoyar y pueden estar a favor o en contra de un equipo, pero hasta ahí siendo totalmente respetuosos con el rival. José Adrián, cuando no era once, ¿tú consideras que el partido, la rivalidad entre Monterrey y Santos, se puede denominar un clásico, entendiendo quizá el primer factor de la cercanía entre las ciudades y después los partidos que han tenido los equipos que desde hace tiempo no se enfrentan en una distancia importante, pero ahora parece que va tomando un camino así, no sé si lo veas como un clásico. Pues fíjate que yo tampoco sabría decir si es un clásico o no, lo que sí sé es que hay una gran rivalidad y lo comentaba hace rato por lo bien que han trabajado los equipos del norte en los últimos años y lo bien que han respondido ante las adversidades o ante los torneos que han enfrentado. Creo que el fútbol en el norte, en México, ha crecido muchísimo y en ese sentido por ahí puede estar el tema de la rivalidad. Si es clásico o no, algunos lo ven como clásico, otros no, entonces es un tema que bueno, al final de cuentas yo lo veo como rivalidad, como lo veo y lo ven muchos de mis compañeros, que es una gran rivalidad por el buen fútbol que han mostrado los equipos durante estos últimos años. Si me permites otra, en ese sentido, ¿a quiénes ves más fuertes en esta liguilla? ¿A los equipos del norte, Santos, Monterrey y Tigres o a los de la capital, Pumas, Cruz Azul y América? Bueno, es que es un tema también ahí bastante complicado porque si te vas a la posición de la tabla, pues bueno, los equipos de la capital son los que están en los primeros lugares. Pero bueno, en los últimos años creo que el norte es el que ha estado con más frecuencia en los títulos, peleando liguillas, peleando campeonatos. Entonces, me parece que va a ser una de las liguillas más reñidas y más fuertes en los últimos años, con equipos que han logrado gran cantidad de puntos y creo que está claro en la tabla, que el octavo pasó con 26 puntos y que es una cifra elevada para un octavo lugar. Entonces, creo que ha sido un gran torneo y en ese sentido va a ser una liguilla muy buena y vibrante. Gracias. 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 Gracias.